Música Algunos invitados aquí en el taller de actores profesionales nos han mencionado que películas de Godard o de Kurosawa les han cambiado la vida y han visto su futuro. Sin embargo, mi querida Michelle vio Fiebre de Amor de René Cardona Jr., protagonizada por Luis Miguel y Lucerito. ¡Y Lucerito! ¿Qué pasó ahí, Mitch? Oye, pero ¿qué? No creo que esas películas de Kurosawa las hayan visto a los cinco. Pero ya sabes, hay que decirlo. Ah, bueno, sí. Porque están en el taller de actores profesionales. Claro. Intensidad ante todo. No, no, ahora está de moda West Anderson. Entonces ya puedo decir como... No, yo Fiebre de Amor fue la primera película que vi en el cine. Tenía cinco años, cuatro años. Y me parecía fantástico que eran unos chicos, o sea, eran jóvenes, eran unos chavitos, que estaban viviendo la vida y que además cantaban. Y yo dije, esa vida existe. Yo quiero hacer eso. Exacto. Yo la quiero. Es importante, yo creo, decirle a los niños que nos ven, ¿no? Que piensan que hay otra manera de vivir y que hay esperanza y que hay oportunidades, que sí las hay. Sí las hay. Sí. Sabes. Y no importa la edad. O sea, sí la niñez, sí la adolescencia. No importa la edad. O sea, yo me he encontrado con gente que sigue viviendo dentro de una celda que tú mismo te pones, ¿no? Y siento que uno tiene que romper. Y sí, se necesita mucha valentía, se necesita entrarle, se necesita herramientas allá afuera las que necesites. Hay una confianza, hay un salto de fe, ¿sabes? Sí. Y no cualquiera se lo da. No. Y yo soy una, en ese sentido, yo soy una loca de la fe. O sea, yo creo que todos los movimientos del ser humano hacia todos lados son un acto de fe. Amar es un acto de fe. Estar en escena es uno de los más grandes actos de fe. Vivir, estar viva. Es creer. Querer, o sea, el valor de la vida, ¿me entiendes? Yo no soy una actriz que se toma muy en serio. O sea, me tomo muy en serio mi profesión porque la honro mucho. Pero no soy densa. O sea, no le entro a estas cosas de método porque no lo tengo, no lo estudié. Quizás sí, pues sí lo hubiera hecho. Entonces yo disfruto mucho los ataques de risa en escena. Disfruto mucho los accidentes en escena. O sea, accidentes de si te cayó algo. Disfruto mucho, también tengo este entrenamiento en cabaret, ¿no? Que me hizo soltar y soltar. O sea, hice ininterrumpido ocho años de cabaret. Confía en tu propia narrativa. Creo que durante muchísimo tiempo dudé mucho de si yo podía hacer esto porque las cosas no me estaban pasando de la manera que le sucede a la gente exitosa, por así decirlo. Y aún así, pues, seguía avanzando. Entonces, cuando de pronto hay momentos de crisis, ¿no? No nada más económica, sino de crisis artística. Digo, confía, confía en tu narrativa. Algo va a aparecer. Para el mundo de la actuación, yo creo que lo más importante es conocerse a uno mismo antes de salir a exponerse. El medio es rudo, son muchas batallas, son muchas tormentas que si uno está frágil, te puedes quedar en el camino. Pero si traes mucha fortaleza emocional y mucho conocimiento emocional, creo que puedes recuperarte de derrotas o de ciertas... Decepciones. Decepciones o frustraciones que puedes tener. Creo que, sí, creo que hay un gran juicio, o había, sobre la televisión, ¿no? Sobre los proyectos televisivos, pero creo, voy a decir algo demasiado rudo, pero creo que la mayoría querían estar ahí. Aunque hubiera un juicio. A cada director le aprendes. Claro. Cuando trabajé con Muñuel, me hizo un close-up. Dice, te voy a hacer un close-up. Y bueno, yo venía de la tele, ¿no? Y dije la frase, con las cejas, moviendo las cejas. Dice, no, corte. A ver, vuélvelo a hacer sin mover las cejas. Volví a hacerlo. No, se me iban para arriba. Dice, mira, no vamos a hacer esto hoy. Mañana lo hacemos. Te vas a tu casa y te pones frente al espejo y empiezas a decir el diálogo, cien veces me lo haces, sin mover las cejas. Al otro día lo hice. Se va con un señor en la cámara y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Gabriel Figueroa. Muda. ¿Qué decir? Muda. Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Martín de Solares. Hola. Y este, vamos a hacerle unos close-ups. Sí, claro. Antes, los close-ups de don Gabriel duraban media mañana. Literal, estuve media mañana. Media mañana. En close-up. Y yo nada más veía, nada más veía. Bueno, yo veía Gabriel Figueroa. Entonces, en mi mente, de chavita que tenía yo, este, iba a cumplir 18 años. Dije, es el de María Félix. Es el de Dolores y el río. Qué barba. ¿Y cómo? Y entonces, hola, hola. Y me volteé a don Gabriel y le dije, ¿cómo me vio? Entonces, como que yo tenía muy en el fondo que yo decir, oh, bellísima. Me dice, ¿sabes qué? Eres un venado. ¿Eh? Dice, sí. Eres un venado en la pantalla. Casi me desmayo. Y dije, bueno, ¿por qué esto está bien? Me sacó, pero me sacó. ¿Qué cara no me vería que me dijo? ¿Sabes por qué te digo eso? Eso se llama Ángel. Y eso no lo tiene cualquiera. Lo demás va y viene. Y se va. Y en la actuación es un poco lo mismo. Bueno, esto es un trabajo en equipo. No podemos hacerlo sin el otro. Y esto de si uno brilla, el otro también. ¿Sabes? O sea, en una película, si todos estamos bien, si todos disfrutamos el proceso, si nos ayudamos incluso. O sea, yo he visto compañeros que de pronto, hay veces que no llevas un buen día o te está costando trabajo algo y de pronto estar ahí y decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque al final eso se refleja. Y creo que es en beneficio del mutuo y del colectivo que es el crew, ¿no? De un rodaje o de una compañía teatral. Y eso el público, pues, lo recibe. Los personajes que he hecho me han inspirado más a mí que yo a ellos. O sea, me los llevo a Daniela Velázquez, me la llevo puesta. A Mariana la traigo puesta todos los días porque por las Marianas del mundo, que sé que son un chingo, necesito luchar más. Porque sigue habiendo morritas y morritos y morrites que están doliendo dentro de sus realidades y con el simple hecho de verse dignamente representados en una pantalla, en un proyecto, les puede dar significado a su vida. Y lo más lindo, la verdad, es cuando justo, a mí es de las cosas más hermosas, cuando la gente ve un trabajo tuyo y se acerca, no porque eres actor, sino porque hay algo en particular de ese discurso que les movió, que les tocó, que les hizo pensar. Y me pasa mucho y la verdad es que la otra vez alguien me decía, a veces la gente seguro se acerca más a ti recordando el nombre de tu personaje que de ti, ¿te molesta? Y yo decía, pues no, porque al final de cuentas se me hace mucho más entrañable, que alguien llegue a pedir solo a un autógrafo, a que realmente llegue y te diga algo que fue importante como en su vida. Siguiendo el ejemplo de Don Quijote, a mí es el mejor ejemplo de un actor, un lector apasionado, de todos los libros de caballería, que los quiere seguir leyendo y los lee y se le agotan y ya no hay más, y llega un momento en que se harta de leer y dice, ya no quiero leer, quiero vivir. Y entonces decide vivir la aventura que leía en los libros y entonces se inventa un personaje. Y entonces ya no es él. Él es un caballero andante que se llama Don Quijote de la Mancha. Y entonces va y rebautiza al caballo y transforma una bandeja en un casco y en un escudo y se lanza el camino a vivir la ficción. Eso es claramente lo que hace un actor.